E-Servir y proteger emite el lunes un nuevo capítulo de su sexta temporada. Miralle recibe el alta y se encuentra con Tomás que la pone al tanto sobre su decisión de abandonar la policía y su marcha a Tarragona. Además, la inspectora visita la comisaría, se encuentra completamente recuperada y quiere reincorporarse lo antes posible. Tras las palabras de Quintero, Eva busca un plan para disuadir a Bea sobre la búsqueda de Bruno, no cuenta con que su hermana está recibiendo ayuda por parte de Lidia, con la que vuelve a enfrentarse. Víctor acepta la propuesta de trabajo de Quintero, mientras, su socio, Gabriel lleva a cabo el atraco a la joyería en solitario. María firma los papeles del divorcio. Oficialmente ya no queda nada de su matrimonio con Elías. La mujer sufre y se refugia en unas cuentas copas de vino. Quintero trata de animarla y, lo que era una charla entre amigos se convierte en algo más. La mujer sufre y se transforma el tiempo. Gracias por ver el video.